¡Apuntarle a la cabezota! ¡Listos! ¡Túquilos! ¡Túquilos! ¡Excelente idea, Marino Colia! ¡Sorprendimos a esos piratas! ¡Gracias, camarada comandante! ¡Baja y descansa! ¡Hay té con pedacitos de manzana! ¡Camarada! ¡Habla el capitán! ¡Tenemos una nueva misión! ¡Descubrir una base secreta fascista que ataca a los barcos mercantes! ¡Estén listos para entrar en acción de un momento a otro! ¡La encontraremos y la destruiremos! Toda esta zona se presta para enmascarar una base, Iván Petrovich Hay que buscar rastros Algo los delatará, Víctor Filipovic Voy a llamar la atención Para que se descubran ¡Avión enemigo! El avión localizó un submarino ruso ¡A todo máquina! Algún día voy a zumbarle a un torpedo a un abloncito, manito ¡Motores, stop! Invención total ¡Soltar aceite! ¡Lancha torpedos! ¡Votar objetos de engaño! ¡Véstemos! ¡No destruirán nuestra base! ¡Sí! 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 Camarada comandante La avería es grande También se estropeó el timón Los buzos Pagarán a reparar lo que puedan ¡Cámarada comandante! ¡Cámarada comandante! Explora estas rocas de la costa Son raras Quizás haya ahí una pista sobre la base Tienes dos horas ¡Sí! ¡Cámarada comandante! ¡Cámarada comandante! ¡Cámarada comandante! ¡Antaví! ¡Yíííí! ¡Dú sl effective! La base Ahí está la base, Iván Petrovich Dar el aviso por radio Rápido ¡El maldito ruso! ¡El petróleo va hacia los barcos! ¡O ves, tumban tu pensión! ¡Neen! ¡Minas! ¡Aprost! ¡Al! ¡Aprost! 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 Fue muy buena la exploración, camarada marino Poli. ¡Nos queda un avión y un bote! ¡Nos vengaremos del ataque de Augusto! ¡Atacar a Submarino Augusto! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No se ponen sumergios! ¡Torpedos dos y tres! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El timón se atoró de nuevo! ¡Reducir máquinas! ¡Razantes! ¡Vamos a ponerles la bomba de sombrero! ¡AAAAAAH! ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.